Yo tengo la seguridad de que don Víctor va a renunciar, no tengo ninguna duda al respecto. Don Víctor es un hombre de palabra, estoy seguro que va a renunciar. Pero me parece que él tiene derecho a revisar con su abogado la carta y entiendo que el abogado llega en el fin de semana. Él está reconociendo que cometió un error y estoy seguro que él va a presentar su renuncia. Él lo que me explicó es que está esperando que venga su abogado, que llega el fin de semana y prepara la renuncia con su abogado. Bueno, es que me parece que hay que saber que la gente es de palabra. Don Víctor ya lo dijo, públicamente lo manifestó y estoy seguro que va a presentar su carta. Yo lo que hablé fue el tema de la renuncia, pero no entré a preguntar qué dijo él ni qué conversó él. Para mí no tiene mayor importancia lo que tenía el contenido. Lo importante era que él reconoció que había cometido un error y él le está dejando su cargo. No estamos hablando, es muy importante tener presente que aquí no estamos hablando del cementazo. Estos son hechos anteriores al cementazo. Pero estoy seguro que Don Víctor va a presentar su renuncia. No me cabe la menor duda.